Los Corrales También las daba, mis decisiones tomaba Y hoy de verdes en mis manos son las pacas También verdes mi santito, mi sanjuditas bendito Y le agradezco por estarme disfrutando de un whisky En caballos me montaba y en el monte navegaba Mi cerebro carburaba y el dinero cada vez más escaseaba Tuve que cambiar el rancho y vender lo que me quedaba Los tractores, las semillas, los bovinos que tenía de cuatro patas Los Corrales se convirtieron en yardas Los caballos ya son trailers que tienen 18 llantas Juan Carlos mi nombre de inicial es J.C. De Bacurini es el pueblo que a mí me miró nacer Habrán escuchado de un primo con gran poder El nombre ya quedó en clave y al millón estoy con él La niña siempre a mi lado, José Ángel mi hermano fiel M.R. siempre al cien Y del cielo, mar y la tierra Ay, le doy un saludo a mi compa Beto Sierra Ay, pa' que les quede claro Esto es máximo grado, viejo Se observarán mis semblantes Soy sencillo, reservado No quiero promocionarme Y mucho menos tirarme la de importante El verde, un color bonito Es uno de mis favoritos Me abierto muchos caminos Y algunas veces también los obstruido San Judas siempre conmigo Y los guachos son aguerridos Con la fe muevo montañas Y con dólares las quito Y me lío las muchachas del 18 Las cucanas que nos caiga la mañana Escuchando las guitarras o las bandas Un abrazo a mis amigos Y a mis padres tan queridos Sus ejemplos y consejos me han servido Y le agradezco el apellido Mi madre es un gran ejemplo Y mi gusto es verlos contentos Ni con dos vidas les trago Lo que hasta ahora yo les debo Juan Carlos, mi nombre de inicial es JC De Bacurini es el pueblo Que a mí me vino a nacer Habrán escuchado de un primo Con gran poder El nombre ya quedó en clave Y al millón estoy con él La niña siempre a mi lado José Ángel, mi hermano fiel Y MR siempre al cien